Amigos, estamos de vuelta con Jeremy Aydons. ¿Qué pasa? ¿Tenís se mueva? ¿La otra? ¿Sufría? No, no, yo cada 10 o 15 minutos me cambio la camisa. Me gusta, me gusta. Soy un excéntrico, un artista. ¿Te gusta? ¿Como los gustos de Madonna? Sí, sí, más o menos. ¿Te gusta la música? ¿A ti te gusta mucho la música? ¿Te gusta la guitarra? ¿Te gusta? Tengo una guitarra. Me gusta toda la música. Toca algo, por favor. Venga, Pablo, dale, dale. ¿Te gusta como suena? Muy bonito. Me encanta. Guitarra de Francisco Bros y te la quiero regalar. ¡Oh! ¡Oh! Si hay algo que hacemos bien en España, son las guitarras españolas. ¿Qué pasa? Si hay algo que hacemos bien en España, son las guitarras españolas. Si hay algo que hacemos bien en España, son las guitarras españolas. Si hay algo que hacemos bien en España, son las guitarras de la música. She's a long blonde hair, and then she asked me, do you feel all right? And I say, yeah, I feel wonderful tonight. That's enough of that. ¡Wow! ¡De la buena, muchísimas gracias! ¡Es preciosa! ¡Es preciosa! ¡Es preciosa! ¡Es preciosa! ¡Me encanta! ¡Vale! Estas son las estrellas del programa, que las han diseñado, ¿vale? Me las diseñaron para mí. Te la van a envolver, y esta guitarra lleva maderas extraordinarias, de palo santo, de ébano, abeto alemán, suena muy bien. Y seguro que cuando la toques, te acuerdas de España y de nosotros. Y ahora te voy a presentar...